Historia de los Enfoques Cuantitativo, Cualitativo y Mixto Capítulo 1 Objetivos de este capítulo Aquí se espera que al final de este el alumno ubique los momentos históricos más importantes en la indagación cuantitativa, cualitativa y mixta. Registre las bases históricas de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Inicio del enfoque cuantitativo El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina básicamente en la obra de Augusto Comte, Sir Francis Bacon, John Locke y Emanuel Kant. Estos filósofos marcan un hito dentro de lo que se conoce como el positivismo lógico. Claro, no podemos perderle perspectiva de que también el positivismo tiene otras bases filosóficas dentro de la teoría o de la visión de René Descartes. Todos estos filósofos se fundamentan en el método cartesiano para brindar una visión Una visión renovada, una visión nueva de lo que debían ser las ciencias sociales, pero partiendo de la visión de las ciencias naturales. Así que, como mencionamos, el paradigma inicial era el positivismo lógico. El concepto de paradigma se visualiza o se define como una manera de concebir al mundo. Es un conjunto de creencias, premisa respecto a la naturaleza de éste y en lo que se denomina la epistemología o la ciencia de cómo se adquiere el conocimiento. De por sí, el positivismo es un paradigma dentro del concepto ya que a través del positivismo lógico es que se sustentó la nueva ciencia. En el campo de las ciencias sociales se adoptaron los métodos de las ciencias naturales, se desarrolló una comunidad científica, las universidades rompieron con el concepto de la religiosidad y se adentraron dentro de lo que sería la ciencia. Y esta ciencia es la que hoy en día le da base fundamental al método de investigación cuantitativo. ¿Cuáles son las ideas esenciales del positivismo? Esta plantea de que las ciencias son exactas y son exactas en la medida de que puede existir un método que permita descubrir el comportamiento de la naturaleza de manera que podamos explicarlo, describirlo y predecirlo. La realidad es una sola y hay que descubrirla, hay que conocerla. Aquí, bajo el positivismo, el sentido de la percepción resulta la única base admisible del conocimiento humano y del pensamiento preciso. Por tanto, a través del método positivista de la ciencia uno tiene que desarrollar las herramientas necesarias para que esas percepciones puedan medirse, pueden ser precisas, pueden cuantificarse. Y de ahí es que entonces nace esta visión cuantitativa del método. También, la indagación del mundo debe ser libre de valores del investigador. Aquí el investigador tiene que separar sus valores, sus prejuicios del objeto de estudio que está investigando. Eso es lo que establece la base de la objetividad. Lo que no puede medirse o observarse con exactitud, se descarta como objeto de estudio. Ese fue un momento histórico donde se percibió que las ciencias sociales no tenían cabida por la naturaleza de que la ciencia social estudia al mismo ser humano. Y el ser humano no podía estudiarse a sí mismo. Posteriormente, al llegar planteamientos como los de Conte y otros filósofos, se retó esta visión de que el ser humano podía estudiarse a sí mismo separándose del objeto de estudio. Y ahí es donde hace su entrada el método positivista por medio de la investigación a las ciencias sociales. Y desde luego, otro principio importante dentro del positivismo lógico es que la verdad tiene que estar sujeta a verificación. Esto significa que si yo hago una investigación, mi resultado, mi método debe estar disponible para que otras personas puedan hacer el mismo tipo de investigación y verificar si ese conocimiento que yo generé es el mismo o es distinto. Este planteamiento es sumamente importante para el positivismo, ya que rompe con el autoritarismo tradicional de la visión religiosa que existía en las primeras universidades. Luego llega el post-positivismo, que tiene una visión más flexible, más humana, y reemplaza la visión positivista, autores como Wilhelm Dillhue, William James, psicólogo y Karl Popper, filósofo. Aquí se plantea que existe una realidad, pero solamente puede ser conocida con cierto grado de probabilidad. O sea, que la verdad siempre va a tener un grado de error. Aquí el observador no se encuentra aislado de los fenómenos que estudia. Al contrario, tiene que estar consciente de cómo sus prejuicios afectan. Porque ese tipo de conciencia es lo que ayuda a que sus propios prejuicios no afecten el objeto de estudio o no lo contaminen. También las teorías y explicaciones se consolidan y eliminan otras posibles teorías y explicaciones rivales. Aquí se plantea la posibilidad de que no se fragmente la realidad a través de teorías y modelos, sino que cada vez los psicólogos traten, en el caso de la psicología propiamente, uno de los portes estandartes de esto ha sido el doctor Rubén Ardila, colombiano, donde él aboga por la síntesis de la psicología. La síntesis experimental de la psicología, donde él habla de que todas las teorías y todos los modelos pueden de alguna manera encontrarse en algunos puntos para lograr una teoría unificada que permita entender mejor el comportamiento de los seres humanos. A base del pospositivismo, la investigación va a ser influida por los valores de los investigadores y por las teorías utilizadas. Y que siempre va a haber algún grado de subjetividad en el proceso, pero en la medida que uno no haga que esa subjetividad trastoque la búsqueda de esa verdad, de la perspectiva filosófica, no debe haber problema. Al contrario, sí es importante que uno como investigador tenga bien claro cuáles son sus prejuicios y los mantenga todo el tiempo en plena conciencia y perspectiva para que sus prejuicios no hagan que uno interprete equivocadamente los resultados obtenidos de una investigación. Luego llega el pospositivismo, donde se establece que la objetividad es solamente un estándar. La objetividad es cumplir con los requisitos. La objetividad es cumplir con el protocolo, cumplir con todo lo que es el procedimiento de investigación científica. Por tanto, ya la objetividad no es una posición del investigador, sino parte de lo que es un protocolo de trabajo e investigación. Se habla de que la experimentación en el laboratorio es una forma importante para probar hipótesis, pero no son las únicas. Y de ahí es que surgen los cuasi-experimentos, los estudios correlacionales, los estudios descriptivos, los estudios en serie, a través del tiempo, longitudinales, etc. Y que las mediciones nunca van a ser perfectas nos trae el pospositivismo. Siempre se habla entonces de lo que en confiabilidad hablamos, llamamos como la puntuación obtenida va a ser igual a la puntuación verdadera más un factor de error. Todas las medidas que vamos a utilizar en la investigación tienen error. Por tanto, los resultados de una investigación están sujetos a un nivel de error. También se habla de los niveles de significatividad de .01, .05 y .10. Así que el punto clave de todo esto es que las investigaciones van a tener siempre un porciento de error, no van a ser cien porciento correctas. Características del enfoque cuantitativo otorgadas por el pospositivismo. Recolectar datos en la forma de puntuaciones. Analizar tales datos numéricos en términos de su variación. La esencia del análisis implica comparar grupos o relacionar factores sobre tales atributos mediante técnicas estadísticas. Aquí lo que estamos diciendo es que vamos a definir diferentes variables y diferentes factores que los vamos a cuantificar, los vamos a mirar, pero nunca vamos a perder la esencia de lo que significa. Por ejemplo, una puntuación de inteligencia. Una puntuación de inteligencia hay que mirarla en el contexto en que esa persona que obtuvo esa puntuación vive. ¿Cuál es su educación? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿De qué clase social proviene? ¿Cuáles han sido las experiencias que la vida ha tenido? Por tanto, una puntuación de inteligencia no es simplemente cuánto obtuvo la persona, sino cuánto obtuvo la persona en un contexto determinado y bajo unas situaciones muy particulares. Momentos claves del enfoque cuantitativo. Gottfried Ankerwald, entre 1748 y 1749, acuñó el término en alemán statistik. Para el 1816, Carl Friedrich Goss propone la desviación media. Goss también fue el que desarrolló el modelo matemático de la curva normal. Por eso se le dice a la curva normal en ocasiones la curva gaussiana, basado en Carl Friedrich Goss. En las últimas décadas del siglo XIX, el análisis de correlación que desarrolló el matemático Carl Pearson, la media de tendencia central, procedimientos para calcular tamaños de muestras, regresión lineal y múltiple, coeficientes de contingencia y estadísticas no paramétricas como la chi cuadrada, surgieron, así como también las primeras pruebas mentales. Continuando con los momentos claves, en las primeras décadas del siglo XX, surgieron los primeros diseños rigurosos. En la investigación, tenemos los grupos control, el coeficiente error, para trabajar con variables nominales, el análisis de factores, que se le debe a Carl Pearson, confiabilidad y las pruebas T, que se deben a muchos de los trabajos de Fisher. En 1910, la Armada estadounidense comienza a utilizar las primeras pruebas psicológicas estandarizadas. También en la Primera Guerra Mundial, 1917, para seleccionar personas al ejército, las pruebas armial alfa y beta. Posteriormente, fueron mejorándose los diseños experimentales, los proyectos para realizar encuestas y las pruebas psicométricas. Entre 1924 y 1932, el doctor Elton Mayo lleva a cabo los experimentos organizacionales en la planta Hawthorne de la compañía Western Electric, los famosos estudios Hawthorne, que no solamente fueron estudios experimentales, sino que fueron estudios longitudinales, como muy bien acabo de mencionar, duraron de 1924 a 1932. Y esto lo reseñamos en los cursos básicos de Psicología Industrial Organizacional, donde también resaltamos el efecto que puede tener el experimentador cuando los participantes de la investigación están bien identificados con el experimentador y con sus actuaciones y modifican sus comportamientos y actitudes basados en esa identificación con el experimentador. Ese es el famoso efecto de Hawthorne o del experimentador. Continuando, en los años 30 se consolidaron las primeras pruebas estandarizadas, el análisis de variación, las pruebas de significancia, se le atribuyen también a Fisher. También se publican tablas estadísticas para investigación en campos como la agricultura, biología y la medicina y se comienza a realizar estudios longitudinales. Para la década de los años 1950, se desarrolla el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach y se hacen los primeros análisis por computadora. En los años o en la década de 1960, Donald Campbell y Julian Stanley generan un sistema o una tipología para llevar a cabo estudios experimentales. De esto surgió un texto que ha sido uno de los textos seminales sobre métodos experimentales que han servido de inspiración a muchos de los textos que hoy en día se utilizan en los cursos, incluyendo el de San Pieri y colaboradores. Continuando con los momentos clave, en la década de los 70, se desarrollan los primeros programas estadísticos, así también como los primeros estudios de Valide y diferentes tipos de coeficientes, contemplando la relación entre variables a diferentes niveles de medición, tales como variables nominales, ordinales, en escalas de intervalo y de razón. Entre 1980 y 1990, se analizaron muchos de los métodos inferenciales, correlacionales, pruebas T para comparaciones de grupos, análisis de variación, análisis multivariado, y se desarrolló lo que se conoce como la estimación del tamaño del efecto. ¿Cuál es el efecto que tiene? Los resultados de una prueba T, un análisis de variación simple o una correlación basado en el nivel de significatividad, así como también el tamaño de la muestra. Para la década del siglo XXI, hoy contamos con modelos más multivariados, modelos logísticos, y con softwares o aplicaciones estadísticas que nos permiten hacer diversos tipos de análisis, dejando atrás el cálculo manual, que muchas veces afectaba, en broma y en serio lo digo, a los psicólogos y psicólogas que no les gustaban las estadísticas. Ahora vamos a hablar del inicio del enfoque cualitativo. En los siglos XV y XVI comenzaron a presentarse los primeros trabajos etnográficos y antropológicos. El enfoque cualitativo agrupa diversos marcos interpretativos. El enfoque cualitativo, en un principio, fue altamente criticado por aquellas personas y filósofos que creían que la realidad era que la única forma de acercarnos a la verdad era el método cuantitativo. Dos filósofos que aportan grandemente a entender la necesidad de hacer estudios cualitativos fueron Emanuel Kant, que aportó mucho también en la visión positiva o positivista de la ciencia, y el sociólogo Max Weber. El paradigma que caracteriza el método cualitativo, los métodos cualitativos, es el constructivismo social, que fue popularizado por Berger y Lockman. Berger y Lockman planteaban de que todo es una construcción social. Los seres humanos construimos nuestra realidad y tratamos de darle sentido mediante nuestras acciones y la alteración del contexto donde nos encontramos, y el entendimiento de dicho contexto y la relación del individuo en este. Al plantearnos este concepto constructivista, nos podemos enmarcar en visualizar ya como un hecho de que no existe una realidad objetiva, sino que múltiples realidades y que estas no son del todo objetivos. Por tanto, al no haber una realidad objetiva, la realidad se va a edificar por múltiples construcciones mentales que son aprendidas. Y eso nos lleva a contar con un conocimiento que va a ser socialmente construido. Por lo que la tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan. Aquí hay una doble realidad, la que el investigador trata de entender, describir, observar y predecir, y la propia realidad del investigador. Y cómo el investigador lo armoniza, lo armoniza entendiendo las construcciones personales de él y la construcción o construcciones personales de los objetos de estudio que éste está investigando. Así que, a través del constructivismo, como base filosófica del método cualitativo, no tenemos un investigador que influye o que trata de no influir. Simplemente, se parte de la premisa de que siempre la investigación va a estar influida por los valores del investigador. No hay un dilema sobre este planteamiento. Por tanto, tampoco es posible establecer generalizaciones libres del contexto bajo el cual se hacen estas y del tiempo, el momento histórico donde se hacen. Dentro del Contraactivismo, también tenemos otros autores como Mary Parker Foyet Jean Piaget Lepsevinovich Vygotsky John Dewey Uno de los padres de la filosofía educativa y dos antropólogos muy conocidos Frank Bois y Margaret Mead Énfasis que caracterizan al enfoque cualitativo otorgados por el constructivismo. Aquí se hace un reconocimiento de que el investigador necesita encuadrar en los estudios los puntos de vista de los participantes. También existe una necesidad de inquirir cuestiones abiertas y plantearlas y cuestionárselas reflexionar sobre ellas. Los datos deben recolectarse en los lugares donde las personas realizan sus actividades cotidianas o sea, en su ambiente natural no bajo condiciones de laboratorio o experimentales. la investigación debe ser útil para mejorar la forma en que viven los individuos. Esto es un planteamiento bien importante que hay que se replantean y que la idea fundamental es recoger información que nos permita conocer cómo se comporta el individuo en un entorno determinado y no en condiciones controladas y no simplemente pensar en que vamos a generalizar los otros contextos particulares. Continuando con los momentos claves del enfoque cualitativo. En la década de 1920 los investigadores de la escuela de Chicago comenzaron a realizar diversos estudios cualitativos contando con investigadores del desarrollo temprano o de la psicología del desarrollo Albion Small William Isaac Thomas Florian Naniek y George Herbert Mead se comenzaron a tratar de conocer mejor cómo el ser humano crece, evoluciona y se desarrolla. En 1928 o entre 1928 y 1930 Margaret Mead publica su trabajo de Coming of Age in Samoa and Growing Up in New Guinea ambos trabajos antropológicos la doctora Margaret Mead fue a Samoa en Nueva Guinea y allí estudió el comportamiento de las personas que vivían en condiciones primitivas tratando de entender cómo eran sus vidas cómo eran sus patrones de socialización desde la explicación y la historia oral de las mismas personas. De aquí la doctora Margaret Mead desarrolló varios métodos que posteriormente han sido porteestandarte de la investigación cualitativa también autores claves en el desarrollo y la madurez de este enfoque el padre de la psicología social Kurt Levin John Collier Ronald Lippitt Ronald Lippitt muy conocido en el ambiente de la psicología organizacional Marian Rack y Stephen Maxwell Corey para 1967 nace la teoría fundamentada creada por Barney Glaser y Amsel L. Struss ya en la década de 1960 toda esta influencia europea y norteamericana toca Latinoamérica a través del brasileño educador e investigador en educación doctor Paulo Freire ya para la década de los 70 o 1970 el doctor Norman Delsing populariza el concepto de triangulación que es básicamente el integrar diferentes bases o pedazos de información para buscar una teoría o un modelo unificado en la investigación y el enfoque naturalista de Egon Guba como uno poder observar o como hacer una inserción como investigador en un ambiente naturalista y uno poder obtener un conocimiento que sea producto de esa inserción en ese mundo desconocido y que esté fundamentado en las interpretaciones de las personas que viven en ese contexto en la década de 1980 Diel y Kennedy hicieron trabajos de cultura organizacional Edgar Schein también el doctor Edgar Schein que no se menciona en este escrito pero fue una de las personas que utilizó el método antropológico para entender las culturas organizacionales y como surgían en ellas factores tales como supuestos artefactos y valores y que la combinación de estos tres elementos triangulados nos permitían ver una cultura donde las personas se integraban internamente y se adaptaban a los factores ambientales también John Smith a través del idealismo y el realismo aportaciones de Miles Huberman y Strauss en el área de procedimientos de análisis cualitativo y también las aportaciones de Ivona Lincoln y Egon Guba en los marcos interpretativos dentro de la teoría cualitativa otros autores clave en el desarrollo durante la década de los 90 fueron John Creswell Janice Morse William Queen Payton Donna Murters y Juliet Corbin ya en la década de los 90 aparecen los primeros softwares en vivo Atlas y Decision Explorer entre otros ya para la década del siglo 21 ha habido una consolidación y mayor sistematización del enfoque en los diferentes campos y las disciplinas ahora vamos a hablar de la tercera vía qué tal cuando uno como investigador en vez de seleccionar uno u otro método integra ambos aquí el método mixto surge como consecuencia de la necesidad de afrontar la complejidad de los problemas de investigación planteados en todas las ciencias y de enfocarlos holísticamente o de manera integral en 1993 Sandsever sugirió la combinación de estudios de casos cualitativos junto con encuestas en la década de los 70 fueron clave los conceptos de la triangulación y recabar datos mediante técnicas cualitativas y cuantitativas también MG Trend combinando lo cuantitativo y lo cualitativo aquí lo importante basado en la visión de estos científicos es una necesidad imperativa de integrar ambos métodos ante la circunstancia y el objeto de estudio momentos clave de los métodos mixtos en 1959 la utilización simultánea de diferentes procedimientos de indagación se catapultó a través de la matriz de multimétodos y multirrasgos de Donald Campbell y Donald Fisk los métodos también multimétodos y multirrasgos se utilizaron en los estudios de validez de constructo en los años 1970 y 80 se manifestó lo que se denominaba la guerra de los paradigmas popularizado por el doctor Thomas Kuhn que a través del libro las revoluciones científicas explica por primera vez lo que es un paradigma y como los paradigmas históricamente han estado en competencia por esa búsqueda de la verdad y como los métodos cuantitativos y los cualitativos anteriormente estaban guiados por paradigmas totalmente distintos y era momento de que estos se integrasen continuando la mayoría de los investigadores se adhirió a un enfoque único y consideró que el constructivismo y el positivismo no eran métodos que podían reconciliar y serán irreconciliables en la década de 1980 unos cuantos investigadores siguieron trabajando con la mezcla o combinación de ambas visiones entre ellos podemos destacar a Jennifer Green Valeria Caraceli y Wendy Graham continuando con los momentos clave de los métodos mixtos el desarrollo de los métodos mixtos fue posible en parte a la introducción de una variedad de nuevos instrumentos metodológicos tanto cuantitativos como cualitativos la vertiginación evolución de las nuevas tecnologías para accesar y utilizar las herramientas metodológicas tanto las computadoras como el software y el internet el incremento en la comunicación a través de las distintas ciencias la democratización de la ciencia a través de los sistemas de código abierto y de las universidades abiertas y de la investigación abierta y también que el post-positivismo finalmente desplazó la visión tradicional del positivismo también para 1990 y el 2000 el mundo anglosajón comenzó a institucionalizar el enfoque mixto en 1991 en 1991 Janice Morse delineó dos tipos de triangulación la simultánea o la secuencial donde donde la idea era la integración en ambas pero una se hacía tomando todos los elementos todos los diseños todos los datos y uniendolos para lograr una consolidación teórica o hacerlo paso a paso o secuencial también a lo largo de esta época de 1990 Richard Grinnell John Creswell Charles Titi Abbas Tashak Cori visualizaron la necesidad de los diseños mixtos en la investigación ya para 1996 el doctor Roberto Hernández Sampieri elabora el Latinoamérica su primera propuesta sobre la necesidad de los métodos mixtos y esto desde luego generó una controversia ya que en Latinoamérica para ese momento histórico y estamos hablando de 1996 tenemos a una Latinoamérica bien positivista muy poco abierta a los métodos cualitativos cosa que hoy en día hemos visto bien superada por los avances de la ciencia a nivel global otros autores Donna Mertens y Von Monroe Vicky Plano Clark Max Bergman Charlene y Charlene Hiss Beaver fueron propulsores de lo que fueron los métodos mixtos en sus diferentes academias en el 2007 se comenzó a publicar la revista Journal of Mixed Methods Research para el 2008 Roberto Hernández Sampieri y Paulina Mendoza presentan en el contexto iberoamericano su propuesta de diseños mixtos para la segunda década de este siglo también se perfilan diversos libros sobre métodos mixtos y la consolidación de estos diferentes enfoques aquí como podemos ver hay una historia muy rica tanto para los métodos cualitativos como cuantitativos y para esa síntesis que son los métodos mixtos así que mirando los principales paradigmas en la investigación actual y los enfoques asociados tenemos un post-positivismo cuantitativo un constructivismo cualitativo el transformativo cualitativo y neomarxista basado en los escritos de filósofo inglés Karl Marx y el pragmático que es el que aboga por los métodos mixtos aquí vamos a hacer finalmente un ejercicio donde la pregunta que nos tenemos que hacer a raíz de esta discusión es cual ha sido la evolución en la investigación desde principios del siglo 19 hasta hoy tome sus notas el libro esta presentación en video y hágase esta pregunta compártala con sus compañeros en el salón de clase para llegar a esa síntesis de cuánto ha aportado o cuánto hemos evolucionado al día de hoy en los métodos de investigación para llegar a la la paz la 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 Gracias por ver el video.